La feria tiene sobre todo una idea de reconocer a todos los que participaron. Ya todos los proyectos con el entusiasmo que mostraron las distintas escuelas, los distintos chicos por venir acá, ya consideramos que merecen un premio. Así que todos van a tener un premio y lo que vamos a hacer entre los 18 proyectos que se presentaron es seleccionar cuatro menciones especiales. A las escuelas donde hayan tenido algún diferencial, que sean mejores considerando criterios amplios de la originalidad de las presentaciones, de la parte también hicieron unos informes escritos. Entonces también estuvimos evaluando eso. Entonces, bueno, eso es la idea que tenemos de evaluar. Algo no competitivo, sino de reconocimiento y de aliento para los chicos para que se interesen por la ciencia. Este año tenemos tres categorías. Hay de nivel secundario superior, que son los niveles del ciclo especial, que son de tercero a quinto año, seis para las técnicas de algunos lugares. Hay un ciclo secundario para los años primero y segundo año. Y hay además para el primario, donde tenemos tres equipos de sexto y séptimo grado. Diego, estas evaluaciones de todo el día, ¿cómo van a ser? Sí, van a estar. Bueno, en paralelo a la feria hay un simposio. Entonces muchos de los jurados, que son todos científicos y científicas del Observatorio SHER, están participando de este simposio. Van a estar acercándose a lo largo de hoy, jueves y mañana, viernes por la mañana, a visitar cada uno de los stands que tienen asignados y hacer las evaluaciones que les corresponden a cada uno. Esa es la dinámica que vamos a seguir.